Bancaribe, comprometido con el desarrollo social y económico de nuestra sociedad, en alianza con el Instituto de Finanzas y Empresas, presenta Es el dinero, el medio o el fin. Seneca, un filósofo romano que vivió hace casi 2.000 años, decía que no hay viento favorable para el barco que no sabe a dónde va. Esta es una frase que se adapta a muchos aspectos de nuestra vida, y las finanzas personales no escapan de ellas. En este sentido, cuando queremos tener unas finanzas saludables, lo primero que se recomienda es identificar y establecer las metas que desees lograr. Mucha gente trabaja en función de acumular el dinero para tener cada vez más, pensando que éste en sí mismo constituye la solución a sus problemas. Es verdad que tener una cierta cantidad de dinero acumulado puede ser de mucha utilidad a la hora de salir de un aprieto, pero establecer como meta financiera el acumular dinero solo por acumular necesariamente no está asociado a mejorar tu calidad de vida. En finanzas personales, cuando una persona quiere poner sus cuentas en orden, lo primero que se sugiere es que se definan unos objetivos que estén relacionados con mejorar su calidad de vida. Estos, posteriormente, darán lugar a un plan, que después se convierten en acciones específicas vinculadas a estrategias como optimización de sus ingresos, control de los gastos, metas de ahorro, uso adecuado del financiamiento, estar asegurado e invertido. Es importante que las metas que te plantees sean realistas, tangibles y específicas, para que seas capaz de medir el avance y reconocer el momento en que las hayas alcanzado. Además de establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo, pues hay metas que requerirán más tiempo y esfuerzo que otras. Para ello, es importante que determines el tiempo y los montos necesarios para tus objetivos. Establezcas una meta de ahorro e inversión familiar o personal, tomando en cuenta tus ingresos, niveles de deuda, hábitos de consumo y entorno económico. Y por último, que hagas un seguimiento de tu proceso. El establecer objetivos vinculados a mejorar tu calidad de vida es un ejercicio muy motivador, que constituye un excelente punto de partida para mejorar la administración de tus finanzas. Y además, en el largo plazo, funcionan como un faro que te va guiando en tus decisiones, incluso cuando la situación económica en tu entorno sea complicada o confusa. Anímate, toma el control y define un rumbo para tus finanzas. Planifica en función de tus metas, de forma consciente, realista y responsable. Y ejecuta tu estrategia con disciplina y compromiso, teniendo una visión de largo plazo y utilizando el dinero como el medio para alcanzar tus metas. En Bancaribe, junto al IFE, te brindamos las herramientas para poner en orden tus finanzas y alcanzar tus metas. Síguenos en Twitter, en Facebook y en bancaribe.wordpress.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!